Y seguimos recorriendo Chile, el centro sur, con la gracia de Dios viejito ¿Cómo suena? ¿Cómo suena, Mauro viejito? Mira, pata, 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 pata Sí, 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 sí Y queremos Tú, morenita de Ocusmeño Yo, no sé cuánto te he querido Tú, me has traído desvelar Yo, por ti ya enloquecido ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si te quiero un poco más ¿Qué pasará? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, amor? ¿Qué voy a hacer, bisquitita? ¿Qué voy a hacer, bisquitita? Con esta hermosa mujer ¿Qué voy a hacer? Oye, palito, y con este tema Vaya, un gran saludo por nuestro gran amigo Gran Robert Difusión, compa Yaya Santiago de Chile Gracias por todo el apoyo ¡O viejito! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Uy! ¡Zúper! ¿Cuál es la forma en que me quieras? Voy a buscar por todas partes Porque por algo es tan hermoso Mi vida yo podría jugarme ¡A ver cómo suena, grisos, dice! ¡Uy! ¿Qué pasará? Sí, 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 sí ¿Qué pasará? Si te quiero un poco más ¿Qué pasará? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con esta hermosa mujer ¿Qué voy a hacer? Y como lo baila toda mi gente linda de Osorio compa Ella es la sagrosita primo Y la gente de Puerto Boy Picaíto, picaíto nomás viejito ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si te quiero un poco más ¿Qué pasará? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con esta hermosa mujer ¿Qué voy a hacer? Y así se va con frita Todo el ritmo y todo el sabor De los chacales del maule primo Y así, así, así Y se va viejo ¡Ey! ¡Volvi De los chacales del maule